Entre la luz y la sombra Es un documental de Luciana Burlamacchi que investiga la violencia y la naturaleza humana a partir de la historia de la actriz Sofía Bisiliat quien dedica su vida a humanizar el sistema carcelario brasilero También en esta pieza documental se relata la trayectoria de la dupla de rap 509E formada por Dexter y Afroex dos presos que están dentro de Carandiru una de las cárceles más peligrosas de Brasil Otra historia que muestra los rasgos de bondad humana en medio de la violencia es Entre la luz y la sombra de la documentalista brasilera Luciana Burlamacchi Gracias a su mirada sobre la rehabilitación de los presos se hizo acreedora del máximo premio en el renglón iberoamericano Entre la luz y la sombra es un documental que hice en Brasil a lo largo de 7 años acompañando la historia de tres personajes del mundo del sistema prisional Yo conocí un grupo de rap formado dentro de Carandiru y ellos vinieron del mismo bairro de la periferia pobre de São Paulo entraron en el mundo del crimen y fueron se reencontrar en la misma cela de Carandiru y formaron un grupo con el nombre de esta cela 509E, Pavilion 7, apoyados 5 mil manos por manos que es un año 5, un año 2 ya dentro vinieron de una cadena y vinieron de otra y por un acaso, el destino, el plan de Dios nos encontramos aquí y junto con estos dos personajes existe también una actriz que a los 18, 20 años abandonó la carrera para enseñar teatro a los presos de Carandiru y conseguimos que ellos salieran de Carandiru para divulgar el trabajo de ellos con un CD y conseguir una autorización judicial inédita en Brasil y a partir de ahí yo comencé a acompañar la historia de estos tres personajes en la tentativa de salir de la vida del crimen en el caso de esta dupla de rap a partir de una perspectiva más humanista Yo estoy bien, estoy... para estar mejor yo solo tengo que estar en la calle el Brasil está queriendo un show y yo estoy aquí yo siempre trabajé con la temática de la violencia como jornalista percebi que sería una oportunidad de aprofundar más la cuestión de la violencia en Brasil além de las noticias y el filme tiene una visión él tiene un ángulo que te permite se ver en su entorno de violencia sea que esté en Brasil, México o en cualquier lugar del mundo entonces, se puede ver en este contexto cada uno con su historia personal y también porque hay una troca creo que hay una troca en el caso del Brasil de lo que está sucediendo ahí entonces, tanto el punto de vista más íntimo como la cuestión social lo difícil de todo es que... yo siempre trabajé mucho sozinha y ahí parece que se perdeu todo una pena solta en el vento, así... ¡Dah!